Hola que tal amigos de Fredega Producciones como están sean bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a continuar probando las herramientas del programa de edición de videos gratuito llamado CapCap hoy vamos a explorar todas las herramientas de la versión Pro la mayoría de estas herramientas funcionan con inteligencia artificial y vamos a ver si realmente vale la pena pagar una suscripción por 8 dólares mensuales para obtener estas herramientas ya todas las herramientas gratuitas fueron probadas en el anterior video que se los dejo por acá en la descripción y atentos porque les voy a enseñar como usar este programa de la manera más profesional posible y desde cero incluyendo una comparación con otros programas de edición en el próximo video y si usted es miembro VIP tiene acceso inmediato a todo nuestro contenido en fredega.com la invitación es que se suscriban al canal acá en YouTube síganos por nuestro canal de WhatsApp y también en nuestro Instagram todos los enlaces se los dejo en la descripción incluyendo por supuesto el programa muy bien ya estamos acá en el programa y vamos a probar estas herramientas y vamos a comenzar así como en el video pasado con las herramientas de video y la primera de ella que vamos a identificar porque las herramientas que solo están en la versión Pro se identifican con esta etiqueta llamada Pro y el primero de ellos es mejorar la imagen es decir si tenemos una imagen 480 o 720 y la queremos escalar con inteligencia artificial a Full HD o a 4K pues es posible vamos a probar como funciona para esto simplemente hay que seleccionar el clip y hacer clic aquí donde dice mejora de la imagen aquí comienza a procesarse el tiempo en que demore procesando depende de la duración de nuestro clip y como este video ya está en HD lo que he hecho es colocarlo en UHD es decir 4K o Ultra HD muy bien ahí ya se ha completado vamos a reproducir hoy vamos a comenzar y vamos a comparar lo que voy a hacer es desactivar y voy a activar y efectivamente la imagen tiene una mejora al activar esta opción del 1 al 10 le puedo dar un 9 a esta herramienta la otra herramienta que tenemos aquí en esta categoría es la de adición de iluminación y no es más que colocar por inteligencia artificial una luz acá en el ambiente o en la escena en este caso voy a activarla y voy a activar aquí la opción de facial en este caso por ejemplo voy a colocar una luz cálida y vamos a esperar que procese listo ya aquí ha procesado y miren aquí tengo una luz y por acá tengo otra que si se dan cuenta y la alejo un poco lo que hace es que simula como si aquí hubiese una luz y está reflejando justo en el lado izquierdo de mi rostro mientras que en mi lado derecho del rostro se ve es una luz un poco azul de hecho aquí está la iluminación número 1 y la iluminación número 2 miren de qué color está entonces de esta manera podemos nosotros simular como si tuviésemos otra luz por acá de hecho voy a colocar una luz más neón puede ser así fusia el tipo vamos a colocarlo direccional la intensidad se la bajo un poco la distancia también vamos a recortarla un poco y miren si lo acerco más al rostro podemos ver que se ha iluminado esta parte izquierda de mi rostro así mismo también podemos iluminar ambiente como por ejemplo acá un trozo dorado miren cómo se ve y así mismo también podemos colocar estas opciones de creativo entonces al reproducir ya parecerá que fuese como una luz de discoteca a esta herramienta la verdad le doy un 10 muy bien voy a desactivar estas dos herramientas para ir viendo las otras la otra que tenemos por aquí es la reducción del ruido simplemente vamos a activar y también va a procesar lo que va a hacer esta herramienta es eliminar ese granulado negro que de hecho en este vídeo hay un poquito se puede observar aquí donde está la pc vamos a esperar que termine de procesar para ver el resultado y aquí ha terminado vamos a reproducir y la verdad le ha bajado bastante el ruido en esa parte del vídeo justo donde está la pc voy a seleccionar y voy a desactivar para que ustedes puedan ver la diferencia desactivo miren que aquí se ve como un granulado y al activar este desaparece a esta herramienta le doy un 9 hay otra interesante por aquí de hecho vamos a aplicarlo a este vídeo que está por acá que es la de movimiento de inteligencia artificial vamos a activarlo y aquí podemos darle un movimiento a la cámara bastante genial para que nuestro plano pues no sea así un poco simple sino que tenga un dinamismo con los movimientos si les parece que es muy fuerte simplemente pueden cambiar la opción por ejemplo a que sea un movimiento suave y lo genial es que la cámara va con el movimiento en este caso del personaje donde el personaje mueve los brazos allí se mueve la cámara a esta herramienta le doy un 10 y lo genial es que también podemos cambiar la fuerza tanto de la escala, de la rotación y de la distancia la otra herramienta es un seguimiento de cámara y se lo vamos a aplicar a este clip que está por aquí por ejemplo si quiero que la cámara me siga a este personaje activo aquí seguimiento de cámara y quiero que me siga el cuerpo aquí ha detectado ya de hecho presiono play por acá y lo que hace es que el personaje siempre queda centrado simplemente aquí hay que ajustar al lienzo y así siempre nuestro personaje estará en todo el centro del video como tal pues a esta herramienta le doy un 8 lo genial es que también no solo sigue cuerpo sino que también puede seguir rostros como también puede seguir manos recuerden que al seleccionar siempre tienen que hacer clic en iniciar por aquí hay otra opción que es eliminando los videos que parpadean lo que hace es simplemente eliminar ese parpadeo que tienen algunos videos vamos a probar con este por ejemplo activo por aquí hay que esperar que procese y miren que cambió un poquito la iluminación porque lo que ha hecho es precisamente eliminar esos parpadeos y también podemos escoger su modo que por defecto viene la opción de linterna y el nivel podemos escoger por ejemplo más fuerte vamos a esperar que procese nuevamente entonces aquí ya se reduce por ejemplo todo el parpadeo que pueden producir las lámparas que hay en esta escena a esta herramienta le puedo dar un 6 luego viene el auto enmarcado es cuando cambiamos la relación de aspecto de un video por ejemplo si quiero hacer que este video esté en una historia o en un reel de instagram entonces simplemente voy a activar la opción de auto enmarcado aquí el enmarcado vamos a escoger por ejemplo en este caso la relación de aspecto de una historia que es 9-16 que es vertical y lo que va a hacer esto es siempre seguirme al personaje ahora si entonces yo le doy aplicar vamos a dar aplicar aquí entonces siempre mi personaje va a quedar encuadrado a esta herramienta le doy un 9 ahora vamos a las herramientas de recorte aquí hay dos que ya lo vimos en el video tutorial o en el video pasado pero hay uno que es pro que es el personalizado y lo genial de esto es que podemos extraer o eliminar el fondo no solo a personas sino que también a cualquier objeto para esto voy a hacer clic aquí en personalizado aquí hay dos pinceles un pincel es precisamente para elegir el objeto que quiero eliminar o extraer más bien y el otro es para borrar por si acaso quiero corregir lo que he pintado como así vamos a ver me voy aquí al comienzo del clic y aquí con la herramienta de pincel voy a dibujar por ejemplo este castillo que está por aquí entonces ya se ha seleccionado el objeto y eso que está es una escena bastante complicada es algo parecido a la opción de rotobroach en after effects y la de magic mats en da vinci simplemente voy a seguir seleccionando por ejemplo esta parte del árbol también y simplemente hay que esperar que procese y ahora procedo a hacer clic en aplicar entonces se ha aplicado de esta manera la verdad no está nada mal para hacer un programa semi profesional es más para mí lo hace mejor que rotobroach de after effects pero pienso que la herramienta de da vinci es mucho mejor le doy un 7 y por acá en mejorar que es toda la parte de retoque hay unas opciones adicionales a las que ya trae por defecto la versión gratuita voy a activar aquí donde dice rostro y la verdad las que me parecen interesantes que han añadido en el modo pro es que puedo cambiar el tono de piel desde el más claro hasta el más oscuro voy a colocar ninguno acá en belleza facial han añadido algunos como por ejemplo modificar el mentón los pómulos y bueno otras cositas más como la línea del cabello por acá abajo también podemos hacerlo manualmente con el pincel como ya lo hemos hecho o como lo hicimos en el video anterior pero lo único es que trae la opción para que no distorsione la imagen porque aquí distorsiono la ceja pero se distorsiona la cara y si hago clic aquí en sin distorsión pues si me ha deformado la ceja pero sin deformarme el rostro completo acá en opción de maquillaje simplemente lo que han hecho es añadir otros presets más reproduzcamos también acá en la parte de cuerpo de hecho voy a desactivar aquí el maquillaje en la parte de cuerpo también han añadido el tipo de hombros si los quiero rectos o los quiero anchos así mismo también como los brazos y los cuellos bueno para mí no son herramientas que sean muy importantes pero bueno son detallitos que han colocado aquí en la parte de audio vamos a irnos enseguida a audio aquí se han añadido dos herramientas que me parecen muy interesantes la primera de ellas es mejorar voz es algo muy parecido al de adobe podcast entonces vamos a aplicarlo a este video de mateo vamos a hacer clic en mejorar voz hay que esperar que procese lo voy a llevar al límite al 96 puede ser vamos a desactivarlo y vamos a comparar el audio sucio mire como se escucha y ahora vamos a mejorar la voz la verdad es muchísimo mejor que la de reducción del ruido la verdad esta herramienta le doy más que un 10 y hay otra interesante por aquí que es el aislamiento vocal y esto aplica para las músicas o para los audios que tienen canciones como por ejemplo este que está aquí vamos a reproducir de hecho este es un audio creado por inteligencia artificial que ya pronto les enseñaré a cómo hacerlo para que puedan crear canciones con cualquier tema que ustedes quieran y a este le voy a aplicar esta herramienta que se llama aislamiento vocal aquí simplemente podemos elegir si queremos eliminar la voz o mantener la voz en este caso vamos a escoger mantener voz vamos a esperar que termine de procesar y vamos a escuchar vamos a escuchar nuevamente acá y ahora si lo que queremos es eliminar la voz y que quede el instrumento entonces esta herramienta puede ser muy útil en algunas ocasiones le doy un 8 a esta herramienta y bueno en las otras categorías aquí mismo en audio lo que han hecho es añadir ciertos presets más como por ejemplo en el modificador de voz ya han añadido otras cositas más como por ejemplo que el audio parezca que fuese un fonógrafo y bueno otras opciones más así mismo también han añadido más personajes de voz como por ejemplo la voz de una bruja y también han añadido otros presets para convertir voces en canciones supuestamente no me gusta mucho como suena pero por ejemplo ya no está solo la opción de folk sino que también está la opción por ejemplo de reggae otros presets que han añadido es aquí en la categoría de animación ya hay muchísimos más que podemos usar para hacer las entradas de nuestros clips que la verdad son mucho mejor por supuesto que las gratuitas pero las gratuitas son muy buenas tanto para la entrada tanto para la salida del video también y así mismo también en la opción de combinado hola que tal amigos hoy vamos a comenzar esta transición de adobe a da vinci y acá en la opción de ajuste de hecho voy a colocar aquí ninguno acá también ninguno y acá también vamos a poner ninguno acá en la opción de ajuste que es la parte de coloración han añadido algo que es muy interesante que es el ajuste automático porque mejora el color de los videos y de las imágenes automáticamente pero por medio de inteligencia artificial vamos a hacer clic en ajuste automático y la verdad mejora mucho y la fuerza la podemos aquí graduar a esta herramienta de ajuste automático le doy un 9 y también han añadido algo por aquí que es círculo cromático una herramienta que se encuentra en los programas de edición de video profesionales que no es más que modificar las luces es decir el brillo o la cantidad de luz de las sombras de los grises intermedio o a lo que llamamos medias luces el tinte y el desplazamiento algo que también han añadido aquí en la línea de tiempo recuerden que estas herramientas de la línea de tiempo como tal que también se encuentran en la versión gratuita se los voy a enseñar es en el próximo video en el que les voy a explicar cómo trabajar desde cero en este editor de video pero en la versión pro se encuentra una opción que es quitar las muletillas algo así como la edición basada en texto de Premiere pero por mucho que la he probado con varios videos a mi no me funciona porque al hacer click analiza pero en realidad no identifica mi idioma español incluso no solo a mi sino también a otros videos la verdad no sé por qué está pasando esto mira aquí aparece en cambio un video en inglés si lo identifica entonces no sé por qué estará pasando esto realmente y lo otro señores ya para terminar es todo lo que han añadido acá en este panel que está a la izquierda y me refiero más es a los textos porque los audios son los mismos en los efectos de texto encontramos muchos más presets así mismo también en las plantillas pero a ver no soy muy amigo de las plantillas de textos de este programa pienso que le falta todavía porque ese programa de una u otra manera está pensado más para redes sociales y en la parte de stickers pues sí que han añadido otros en versión pro pero los que están gratis son realmente espectaculares y gratis también podemos generar stickers por medio de prompt con la inteligencia artificial todo esto se los mostré en el video anterior lo mismo en el apartado de efectos pues han añadido muchos efectos más en versión pro y la verdad si son muchos mejores que la versión gratuita pero a ver señores la versión gratuita tiene efectos muy muy buenos se los dije la vez pasada que los efectos y las transiciones de este programa son por lejos lo mejor de este programita como tal porque no consumen recursos son ligeros hacen el render muy rápido no necesitamos tener una supercomputadora para aplicar estos efectos y transiciones y que la librería es muy grande en modo gratuito también es muy grande y muy amplia así mismo también las transiciones que ya les enseñé como aplicarlas también lo que han hecho es añadir otras que bueno son mejores pero tampoco nada que envidiar a la versión gratuita y también en el apartado de filtros han añadido otros que bueno son muy buenos pero la versión gratuita también tiene buenos filtros algo que si me gustó mucho es aquí en el apartado de texto los subtítulos sobre todo las plantillas de hecho estoy aquí creando unos subtítulos ya todo esto les enseñé a hacerlo en el video tutorial anterior y si nos vamos aquí a plantillas las que están en versión pro pues realmente si son más chulas que las que son gratuitas sin embargo también tiene buenas plantillas en la opción gratuita entonces amigo con esto ya puedo concluir vale la pena pagar 8 dólares que es lo que cuesta aquí está 8 dólares por obtener esta versión pro de cap cap a ver realmente los pagaría aunque ya yo los pagué más bien los renovaría si usara muchos subtítulos en mi trabajo porque realmente los subtítulos de pro o de la versión paga son muy buenos si me quedaría con la opción de mejorar la voz si lo usaría mucho pero resulta que yo no edito mis video tutoriales aquí en cap cap ¿por qué? porque se van a dar cuenta en el próximo video que estas herramientas que están aquí para poder cortar para poder mover los clips en la línea de tiempo les falta mucho todavía para que sean como en Premiere y como en DaVinci Resolve aún más si sirviera esto bien de las muletillas en el idioma español pues tal vez también pagaría la suscripción entonces diría que esto depende para qué usted usa este programita de edición como tal si lo usa para hacer videítos musicales para hacer video lyrics que de hecho por ahí van a implementar una herramienta que me parece fantástica para hacer letras de músicas si lo usa para hacer videos de TikTok Facebook y demás si les recomiendo pagar esta suscripción mensual que de hecho me parece muy económica porque además también tienen acceso a todas las herramientas pro por este mismo valor en la aplicación móvil que allá todavía hay más herramientas que aquí y la verdad no es muy costosa o realmente es barata entonces para la gente que crea contenidos en redes sociales si les recomiendo tener la versión pro ya para nosotros los más profesionales que necesitamos ya trabajar con After DaVinci y demás realmente no los recomiendo porque los efectos y todas estas herramientas que nos pueden servir de CapCap están en la versión gratuita bueno amigos espero que les haya servido este aporte y recuerden que en el próximo video tutorial que creo que se subirá el día de mañana les enseñaré a cómo empezar a trabajar desde cero o editar videos desde cero en esta versión de PC modo gratuito no se preocupen vamos a usar la versión gratuita de este editor de videos espero que estén conectados siempre en nuestras plataformas especialmente en Instagram en arroba fredegapro un abrazo señores nos vemos en el próximo video hasta entonces apay Chao